Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular hablaremos acerca de Spotify y aprenderemos sobre como eliminar tu plan premium dentro de esta aplicación por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com A nivel musical Spotify es una de las aplicaciones más populares en cuanto a escuchar música de streaming en formato de baja demanda y lo puedes hacer tanto gratis o con sus limitaciones como la publicidad y lo puedes hacer tanto gratis con limitaciones de la publicidad o suscribirte a un plan premium que de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de como hacerte con el premium dentro de Spotify pero lo cierto es que en esta ocasión en particular las personas nos han estado consultando mucho acerca de como pasarse a su plan gratuito lo bueno es que no perderás las listas de reproducciones ni la música guardada cuando tu cuenta pase el plan gratuito ya que vas a poder seguir iniciando sesión y escuchando tu contenido aunque esta vez con muchos anuncios y es que para quien quiera darse de baja desde la propia aplicación de Spotify déjame decirte que esto no es posible pero igual lo podemos hacer desde el teléfono móvil aunque eso sí quien quita que a futuro cambien las actualizaciones y de hecho Spotify es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de esta aplicación para que aprendas a utilizarla etc pero en esta ocasión en particular aprenderemos sobre cómo cambiarnos a nuestro plan gratuito para esto simplemente nos dirigimos a nuestro teléfono móvil y una vez acá adentro vas a buscar la aplicación de Spotify y te recomiendo que busques en dos apartados ya que en un futuro puede ser que las personas de Spotify coloquen esta funcionalidad desde la propia aplicación el primer apartado que te voy a recomendar revisar es donde dice Premium en la parte inferior derecha acá adentro vas a ver los diferentes planes en caso de que te salga el plan gratuito simplemente lo seleccionas y listo ya estarás disfrutando de la versión gratis por lo que estarás quitando la suscripción de tu plan Premium otro apartado donde te recomiendo revisar es en la parte superior izquierda en tu perfil luego te vienes a configuración y privacidad y acá adentro vas a seleccionar donde dice cuenta y eliges donde dice ver tu plan acá adentro si te sale alguna opción para cambiar a tu plan gratuito lo seleccionas y listo pero en caso de que no te salga en ninguno de estos dos lugares lo único que debes hacer es realizar este paso mediante el navegador de tu teléfono para esto simplemente vas a dirigirte a Google y acá adentro vas a escribir Spotify ahora en la parte superior vas a iniciar sesión con tu cuenta una vez que hayas iniciado sesión con tu cuenta con la que quieres quitar tu plan Premium lo único que debes hacer es venir en la parte superior derecha en el símbolo de engrenaje y ahora vas a seleccionar donde dice ver cuenta acá adentro debes buscar la opción que dice plan gratuito que por lo general en algunas ocasiones se encuentra donde dice pago o simplemente seleccionas donde dice administrar tu plan y acá adentro vas a seleccionar la versión gratuita para que de esta manera estés cambiándote a dicha versión y estés quitando la suscripción del Premium como pudiste ver es bastante sencillo dar de baja la suscripción Premium dentro de Spotify ya que debes hacer lo que te mencioné anteriormente y listo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós